Quiero mencionar a Jujutsu Kaisen, una obra mucho más actual y que claramente promete ser junto con Kimetsu de los shonen que domina en el panorama actual. Empezaré con esto, Shibuya. Si has seguido del manga o no, habrás escuchado en infinitos videos, recomendaciones, has visto opiniones en diferentes redes sociales sobre Shibuya, el arco que va a destrozar por completo el internet. Seré sincero, he estado muchas veces a punto de leerme el manga, pero no lo he hecho por la sencilla razón de que quiero disfrutar de esta temporada enteramente a ciegas. Así que no quiero spoiler, quiero sorprenderme, ver qué propone, su argumento, el cómo tendrán que nerfear a Gojo para que no se chingue a medio mundo. Así que voy ultra hypeado con lo que será el arco de Shibuya. Pero, obviamente, este arco no lo va a ser todo. Tengo entendido que esta temporada se va a dividir en dos partes. Comenzarán con lo que ya más o menos se vio en el primer capítulo de esta temporada, que es el arco pasado de Gojo, y luego de ahí es que vendrá Shibuya. O al menos eso es lo que tengo entendido. Aunque, el arco de Gojo creo que me tiene igual de hypeado que Shibuya. O sea, nos van a hablar de uno de los personajes más rotos de la serie. Bah, del anime en general. Casi un semidios. La incógnita de cómo se va a llevar esto, por lo menos por una persona como yo, que no ha recibido ningún tipo de spoiler, me tiene súper emocionado. Y este primer capítulo me hizo ver su personalidad totalmente distintiva. Su rivalidad. Su grupo. Su soberbia transformada en puro poder bruto. Y eso que solo es una pequeña cantidad de lo que espero nos puedan mostrar. Hablando netamente de su primer capítulo, decir que me ha encantado. Su comienzo es lo que espero de un arco. Que te plantea un argumento. Que te muestre y te desarrolle de a poco los personajes que serán el epicentro de toda la trama. Que el ritmo entre que te van juntando cada parte tenga un mínimo de lógica. Y que lo que se tenga que explicar, se haga. Sea el tiempo. Cosas que nos mencionan cuando hacen referencia a estas chicas que no recuerdo el nombre, se encontraban ahí. Así como cualquier principio básico de los poderes y de las ideologías y conflictos internos de los personajes. Me encantó esa dualidad con la que juegan en las actitudes y principios de Goji Ghetto. Dos personajes que de forma independiente están rotísimos. Creo que el que ambos estén juntos y formen un equipo, debería ser un crimen absoluto. Quiero ver dónde está ese punto de quiebre que haga torcer de forma considerable cada uno de los pensamientos y formas de ser de Ghetto. De una persona idealista que velaba que la fuerza es la herramienta de protección para los débiles. Como alguien así termina cambiando tan radicalmente. Y como ya lo dije, el que Goyo sea totalmente distinto a él. El que vea a los débiles como una carga absurda y no los trate al mismo nivel de respeto que Ghetto. Eso de verdad se me hizo bastante interesante. Sé que muchos han leído el manga y tienen claro cada uno de estos aspectos. En mi caso, iré viéndolos y analizándolos a través de los capítulos que se vayan estrenando. De momento, no quiero alargarme demasiado más. Destacar también lo obvio. Su animación sin necesidad de exigir demasiado en un primer capítulo de puras bases argumentales, aún así me parece más que un sobresaliente. Que juegan con los tonos de los colores. Que la calidad de los movimientos se mantiene. Que esas pocas escenas de acción las dejan visualmente atractivas. En fin, espero mucho de este anime. Y ojalá en un futuro, hablar de lo que vaya ocurriendo. Quiero profundizar en aspectos fundamentales. El primero y más obvio es el salto de calidad de la animación. No hay que olvidar que Samurai X es una serie con más de 20 años desde la emisión de su anime. Quizás por esto, muchos jóvenes que recién se adentran en este mundo no tienen el placer de haberla visto. El caso es que por esa misma antigüedad, la animación hasta cierto punto ha quedado bastante vieja. Y por eso mismo a muchos les frenaba el querer comenzar a verla. Esta nueva versión viene con la calidad actual que se maneja en la industria de la animación. El diseño de sus personajes, la calidad de los fondos, el detalle de los dibujos, los frames por segundo. Todo es mucho más fluido, dándole desde mi punto de vista una mejor experiencia para disfrutar de este anime. Este punto va más enfocado en personas que siguieron la obra en su infancia. En mi caso, es lo que más me llama la atención. Yo la vi hace como 15 años, y no exagero con eso. Recuerdo que la daban en Cartoon Network, aquella época dorada donde existía Toonami y podíamos disfrutar de muchos clásicos del anime, dándonos maratones de entretenimiento. Creo que por esto mismo, se hace inevitable el no hacer comparaciones de sus sucesos, de la animación, del opening, del impacto mediático, etc. Lo cual me lleva al siguiente punto. Acá quiero hacer un paréntesis. Antes de hablar de este punto, estuve investigando un poco. Entiendo que el primer capítulo fue totalmente fiel al manga, lo cual es un punto positivo para los que disfrutaron más de este estilo. En mi caso, solo he visto su anime y sé que hay pequeños aspectos que son distintos. Como por ejemplo, el villano que se hace pasar por Batusai. En la primera versión, él era un antiguo discípulo del dojo del padre de Kaori, quien fue desterrado porque usó una espada para dañar a otro. Acá es totalmente distinto. Sus aspiraciones y presentación varían totalmente. Pero a fin de cuentas, el resultado sigue siendo el mismo. La conclusión es la misma. Recuerdo que en la escena donde Kaori le pide a Kenshin que se quede con ella en el dojo y que la ayude a levantarlo de nuevo, yo estaba totalmente feliz porque lo recordaba tal cual, con él cerrando la puerta, quedándose del lado de adentro y diciéndole cómo se llama y que está cansado de viajar. Solo con eso me emocioné muchísimo. Aunque cambien pequeñas cosas, siempre y cuando sean en pro de la serie, no es algo que me vaya a molestar. En ese lado, no soy para nada un purista de la obra. Este arco tiene personajes, villanos, peleas y miles de cosas más que son memorables. Me muero por ver cómo adaptan todo ello. El arco de Kioto, la nueva versión de Makoto Shisho, las peleas de Kenshin y los conflictos por sus ideales de no volver a matar. Creo que a medida de que vayas viendo los capítulos, me iré recordando de muchísimas cosas que me encantan. Kenshin como protagonista me parece súper destacable. La relación que tiene con Kaori y todo el grupo que más adelante forman parte de su rutina cotidiana, me parece sublime. En fin, sin duda, tengo fe de que esta va a ser una grandísima adaptación. De los tres animes, es el que particularmente le tengo más cariño. Si bien no fue el primero que vi, sí fue el inicio de una cadena seguida de animes que empecé a consumir gracias al impacto positivo que me dejó. Y tengo más que claro que no es una serie ultra perfecta, pero sí un muy buen shonen, que me enamoró completamente. La sociedad de almas siempre será mi saga favorita. Ahí brilló probablemente mi personaje favorito, Kenpachi. Me encanta él. Fácilmente está dentro de la élite, capaz de hacerle frente a quien sea, sin la necesidad de tener Shikai y mucho menos el Bankai. Es el único de los capitanes, por lo menos hasta ese momento, que no lo tenía. Su pelea con Ichigo fue una locura. Kappa siento que no debió perder contra él. Pero entiendo que la serie necesitaba darle impacto pronto al prota. Pero esa fue la ejemplificación de una pelea bestial que me encantó. Eso me lleva al apartado de sus peleas. Todas las de Saraki, la de Ichigo y Urquiola. Las que tienen en toda la sociedad de almas. Los espadas, los arrancar. Destaca muchísimo en este apartado. Otra cosa que brilla y que ya he mencionado, es la capacidad que tiene de estructurar un mundo completo. Sus organizaciones están muy bien definidas. Desde los mencionados espadas, liderados por Aizen, hasta los capitanes. Las Zanpacto, los Tenientes, Arrancar, los Quincy, los Baisar. Incluso las que recién se están desarrollando, como el Escuadrón Cero y todo el tema del Rey Espiritual. Sus villanos, tanto secundarios como el principal, son buenísimos. Por lo menos hasta antes de que empiece la guerra sangrienta. A diferencia de otros animes que ya he mencionado, The Blitz, conozco más allá de lo que se ha admitido en su anime. Sabiendo todo lo que va a pasar. Tengo mis más y mis menos. No haré spoiler, pero sí diré que hay aspectos que siento que pudieron hacerse muchísimo mejores. Hay escalas de poderes que siento que se fueron a la mierda. Poderes que no se trabajaron para nada bien. Personajes que no me terminan de convencer. Aún así, cosas como el Escuadrón Cero, algunos Quincy, algunas peleas y ciertas cositas sí se me hicieron bastante entretenidas. Por eso mismo, no voy a matar por completo a este último arco. Cosas que no me quiero dejar para nada fuera. Ichigo mutante megatransforme, familia de todas las razas, bendecido con todos los power arts conveniente. Creo que esto es un pensamiento en común que es bastante entendible que en muchas oportunidades llega a molestarte. En fin, lo innegable es que Blitz ha sido un anime completamente legendario y que por toda su trayectoria va a romper completamente. Y esto sería todo. Si llegaste hasta acá, agradecería el que te pueda suscribir y dejar tu like. Eso ayuda muchísimo. Sin más que decir, hasta la próxima.